Música Solo la luna fue mi testigo Solo el silencio, mi compañero Incapaz de saciar el deseo Y este fuego que quema mi cuerpo A noche fría se atropió de mí Imaginaba, ven de venir Sentir tu expresión, tus caricias Y pariéndome, cual suave brisa Y faltaste nuestra ciudad Besos de mí, margaritas Esperándote, esperándote Y faltaste nuestro encuentro Y en ese mismo momento Me exigía mi corazón Que de cara de latir por mí Le fallaste mi razón Y a las promesas me hiciste Y es que la noche de anoche No sabes de lo que te perdiste Me sorprendió la luz de un nuevo amanecer Y un sol radiante Me hizo saber Que sola estaba En el momento En el momento En el lugar Y el tiempo Perfecto Tú faltaste nuestra ciudad Besos de mí, margaritas Esperándote Esperándote Y faltaste nuestro encuentro Y en ese mismo momento Y en ese mismo momento Le exigía mi corazón Que de cara de latir por mí Le fallaste a mi razón Y a las promesas me hiciste Y es que la noche de anoche No sabes de lo que te perdiste No lo sabes De lo que te perdiste De anoche De anoche Gracias 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 Muchas gracias Gracias Gracias